hola chicos qué tal cómo están muchísimas gracias por estar acá nuevamente viendo mis vídeos de verdad que muchísimas muchísimas gracias por todo tu apoyo ya vieron que varios semanas y varios meses van desde la actualización de mi ui 12 para nuestros dispositivos en este caso hoy venimos con el redmi note 9s que es un excelente dispositivo y que no he tenido mayor problema con él más que al inicio tuve en cierta problema con el error de pantalla que ustedes ya tienen pantalla fantasma con mi wii original con el que venía si no estoy mal era mi wii 11 en la última versión pero pues se actualizó a mi wii 12 algunos problemas mejoraron otros empeoraron como el gasto y consumo de batería pero pues les dije en esos vídeos que otros developers no directamente de xiaomi iban a trabajar y nos iban a traer una gran rom y pues esto ya es realidad para muchos dispositivos así que vamos con la intro y volvemos con el vídeo ok entonces ya por acá en el vídeo no olviden que para instalar esta rom tenemos que es tener desbloqueado el bootloader y a la misma vez instalado twrp si no sabes cómo hacerlo por acá en la descripción del vídeo vas a encontrar vídeos relacionados para que puedas ir y realizar este proceso para poder ya venir directamente a instalar esta rom para instalar simplemente descargamos ya el archivo lo colocamos en la tarjeta micro sd entramos por acá lo que sería el recovery modificado o twrp seleccionamos por acá vamos a ver en el white seleccionamos por acá y vamos a seleccionar estas opciones simplemente las vamos a seleccionar vamos a darle su hay por acá y es simplemente ya tendríamos el instalada la rom simplemente esperamos a que esto cargue y ya no olviden que en la descripción del vídeo también va a estar otro vídeo un poquito más completo de cómo realizar la instalación a estos dispositivos para todos para la gran mayoría funciona de igual forma esta rom está disponible tanto para el redmi note 9s coma como para el redmi note 9 pro básicamente es el mismo archivo ya está comprobado así que a veces me preguntan si funciona así realmente sí funciona así que siguen en los pasos va a funcionar para redmi note 9s redmi note 9 pro está entrando entonces chicos por acá lo que nos trae al vídeo pues obviamente por acá les presentaría a lo que sería xiaomi.eu una rom que nos ha acompañado muchísimo muchísimo tiempo desde hace años atrás trayendo roms muy muy excelentes para este dispositivo para redmi note 8 redmi note 7 y muchos otros dispositivos esta versión de xiaomi.eu la probé en varios dispositivos incluido el redmi note 8 en su momento y funciona 10 de 10 en ese momento nos corregía muchísimos 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 problemas que nos traía el miui oficial de xiaomi que realmente tenía muchísimos problemas el lags el súper lento estaba y también nos tenía un exceso enorme de consumo en el dispositivo con respecto a la batería estas cosas han ido mejorando actualización tras actualización pero la gente de xiaomi.eu desde un inicio nos trajo esta rom excelente para todos los dispositivos super fluida super estable sin ningún problema y lo más importante es que nos trae los super wall paper ya vamos a ver un poquito más adelante por acá vamos a ir directamente entonces a lo que sería la configuración vamos a ir acerca del dispositivo y pues ya están viendo por acá que sería entonces xiaomi.eu en la versión 12 punto 0.1 totalmente estable por acá nos mostraría nuestro dispositivo redmi note 9 es por acá esta información ya sería como un poquito sobre conocer nuestro dispositivo y supongo que ya lo conocemos el parche de seguridad que nos trae esta última rom estable de xiaomi.eu sería la de octubre por acá lo estamos viendo y pues por acá estaríamos viendo la versión de miwi obviamente nuevamente diría por acá que sería 12.0.1 y la versión por acá algo otra información importante del dispositivo vamos a volvernos por acá y como ustedes están viendo está muy de verdad pero que muy muy estable sin ningún lag de verdad que está sorprendentemente bien y muchísimo muchísimo mejor a lo que respecta a la versión oficial que salió para este redmi note 9s que si da un poquito de pereza a seguir con la rom ya que si con el tiempo se nota cierta ralentización y también un poquito de exceso de consumo aún en las actualizaciones algo muy muy importante chicos que quiero comentarles y es que en las versiones oficiales de miwi 12 para este dispositivo y para otros dispositivos no nos ofrecen por acá lo que vendría siendo los super wallpapers para eso entonces vamos a oprimir por acá vamos a entrar por acá abajo nos traería las opciones de super wallpapers y entramos y ya están viendo que nos trae las tres opciones creo que ustedes ya se dieron cuenta que tengo justamente este pero a mí el que más me encanta es este entonces vamos a probarlo para que pues ustedes vayan viendo cómo funcionaría y de verdad que esta es un punto a favor o si un punto a favor que nos ofrecería esta y otras roms que ya hay por ahí que van muy muy bien pero pues hay mucha gente que le encanta esta y a mí personalmente también me gusta muchísimo muchísimo vamos a aplicar este super wallpaper vamos a salir de por acá y vemos que ya está totalmente configurado vamos a bloquear el dispositivo ahí ya vieron que está aplicado el super wallpaper vamos a deslizar y ya vieron que está funcionando absolutamente sin ningún lío sin ningún problema esto es algo que personalmente lo dije y lo comenté en los vídeos anteriores que no me gustaba mucho que xiaomi no hubiera incluido estos super wallpapers a los dispositivos de más baja gama y es que se supone que pues estos dispositivos son para las pantallas amoled super amoled que tienen los dispositivos de más alta gama de la marca pero pues ya vieron que hay como les dije desde un inicio developers personas que están trabajando nuestro dispositivo y nos traen estas roms portadas de otro dispositivo en muy 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 excelente calidad de verdad que como siempre les digo esto es gracias a ellos esto a veces ellos así como nosotros que las traemos acá no ganamos mucho pero si realmente es algo que es de agradecer porque pues esfuerzan mucho y nos traen muy muy buen trabajo a nuestro dispositivo con respecto a la fluidez pues ya creo que se dieron cuenta en el momento que desde que empecé a mostrar la rom realmente está flachado el dispositivo justo ahora porque tuve que realizar el pequeño tutorial que vieron al inicio sobre flashearlo pero verdad que está muy 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 bien con respecto a la fluidez está excelente con respecto al rendimiento también está muy 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 bien y con respecto a lo que sería cámaras a lo que sería los modos de cámaras y todo esto créanme que está funcionando excelentemente bien sin ningún bug sin ningún problema al menos hasta ahora simplemente les digo que una cosa es que a mí se esté comportando esta rom así que esté funcionando bien no quiere decir que a ti también te vaya a funcionar igual al 100% porque depende del uso depende absolutamente de muchísimas cosas como donde lo guardas donde lo dejas que funda tienes todo eso a poquitos hace que el dispositivo vaya consumiendo batería y más si eres gamer te gusta instalar rejuegos estar todo el día en el teléfono pues ya vas viendo y sacando tu propia conclusión para que me la dejes por acá en los comentarios y pues así otra gente venga la lea y se anime a instalar esta rom también no olvides que en la descripción del vídeo va a encontrar un grupo de telegram donde ya va buena gente por allí en este grupo y nos ayudamos mucho con respecto a las rom a las actualizaciones y todas estas cositas así que te invito por allí para que te unas también al grupo de telegram y obviamente te suscribas al canal de youtube para que así mismo te puedas estar pendiente de estas actualizaciones de estas rom de las actualizaciones oficiales de xiaomi con mi wii 12.0.2 y todas estas actualizaciones que vienen en camino así que no olvides suscribirte con respecto a la batería ya saben chicos que siempre les digo tenemos 5000 miliamperios de batería que realmente no van a tener absolutamente ningún problema al inicio cuando empecé a probar esta rom va muy muy bien la usé constantemente y no tuve absolutamente ningún problema ya después fui probando ciertas cositas como la cámara y todas estas cositas que vengo a contarles acá entonces digamos que no tiene un exceso super exceso de batería con respecto a mi uso digámoslo así porque no es que me la pase muchísimo tiempo tampoco ni la parte de gamer tampoco ya saben los que me siguen de hace tiempo que no juego en los dispositivos pero pues para que te lleves una idea pero si la recomiendo chicos algunas personas aún no lo saben que pues por acá en la parte de arriba incluyeron un nuevo centro de control y pues de pronto no saben cómo activarlo simplemente van a ir por acá a los ajustes van a ir a pantalla van a bajar por acá por acá tendrían algunas opciones como el modo oscuro también lo podrían probar para que pues vayan conociendo su dispositivo yo voy a quitarlo por acá por acá también podrían discúlpenme un poquito por acá acá también podría configurar lo que sería las aplicaciones en pantalla completa y lo que nos interesa es llegar a esta partecita donde dice centro de control y barra de estado vamos a entrar por acá y acá nos aparecen varias opciones como por ejemplo acá podríamos ocultar lo que sería el notch dejarlo tal cual viene de fábrica dejarlo por acá tipo samsung diría yo que le oculta la parte de arriba y pues también van gustos realmente no yo no toco esto porque me gusta dejarlo como viene de fábrica también podrían configurar por acá lo que sería el notch para cada aplicación y que sea ahora configurando cada aplicación en los diferentes ítems que les mostré anteriormente vamos a bajar por acá otro poquito y por acá estaría lo que venimos a buscar en este apartado sería usar el nuevo centro de control vamos a activarlo y por acá chicos ya están viendo que está activado esto para las personas que no conocen aún y no saben dónde encontrar este apartado porque pues es lo más llamativo diría yo de lo que sería mi windows el nuevo centro de control y los super wallpapers que como les digo van súper súper bien ya saben chicos que a veces se me pasan ciertas cositas a veces por el tiempo simplemente se me en el momento se me olvidan entonces si ya has instalado esta rom tienes alguna idea tienes algo que se me pasó o simplemente quieres dejarnos la opinión pues simplemente en la caja de comentarios puedes dejar tu opinión con respecto a esta rom recuerda que no soy un experto tampoco soy desarrollador tampoco creo absolutamente ninguna de estas roms pero si me gusta probarlas traerlas acá y darles mi punto de vista al respecto para que pues después no digan nada que se le olvidó tal cosa que no sabe de mí y qué tal cosa listo entonces es algo muy muy personal un proyecto que empecé para traerles a ustedes las actualizaciones de los dispositivos que tengo entonces chicos pues decirles eso para que no vayan a dispararme por ahí en el cajón de aplicaciones ya no siendo más entonces nuevamente invitarlos a que se suscriban activen la campanita leen like al vídeo se suscriban al canal por favor y pues así me ayudas muchísimo me das un ánimo para poder continuar trabajando acá en el canal poder traerles este tipo de roms este tipo de actualizaciones las noticias de mi wii y todo revisa por acá también los vídeos porque hay mucho vídeo por ejemplo si tu vídeo se te si tu perdón si tu dispositivo se te muere si tu dispositivo no pasa de facebook no sabes cómo por ejemplo volver a mi wii oficial o cosas así revisa por ahí en las listas de vídeo de redmi note 8 y redmi note 9s que pues seguramente te van a ayudar muchísimo muchísimo así mismo está de cómo instalar twrp como desbloquear bootloader para cualquier dispositivo xiaomi de verdad que vale la pena bueno muchachos un gran abrazo cuídense mucho les hablo jose camacho desde bogotá como colombia y no olviden suscribirse chao chao